Repite 7 veces, salud para mi cuerpo, armonía para mi hogar, amor para mis relaciones, prosperidad para mi trabajo, paz para mi alma, felicidad para mi vida. Salud para mi cuerpo, armonía para mi hogar, amor para mis relaciones, prosperidad para mi trabajo, paz para mi alma, felicidad para mi vida. Salud para mi cuerpo, armonía para mi hogar, amor para mis relaciones, prosperidad para mi trabajo, paz para mi alma, felicidad para mi vida. Salud para mi cuerpo, armonía para mi hogar, amor para mis relaciones, prosperidad para mi trabajo, paz para mi alma, felicidad para mi vida. Salud para mi cuerpo, armonía para mi hogar, amor para mis relaciones, prosperidad para mi trabajo, paz para mi alma, felicidad para mi vida. Salud para mi cuerpo, armonía para mi hogar, amor para mis relaciones, prosperidad para mi trabajo, paz para mi alma, felicidad para mi vida. Salud para mi cuerpo, armonía para mi hogar, amor para mis relaciones, prosperidad para mi trabajo, paz para mi alma, felicidad para mi vida. Salud para mi alma, felicidad para mi vida. Gracias.